hola amigos de autos de primera bueno hoy tengo una gran exclusiva para ustedes y para eso vine más exactamente hasta terramar aquí cerca chile también muy cerca barcelona españa para conocer el nuevo icono de la marca deportiva cupra de la nueva marca deportiva europea con sede aquí en españa y se trata nada más que del cupra urban rebel un espectacular auto pequeño city car de 4.3 metros de largo puede ser un pequeño su puede ser un crossover este auto que están viendo acá este es un concept car que está más o menos en un 95 por ciento ya terminado así lo vamos a ver en el año 2025 así que los invito a conocer en exclusiva este auto que la verdad ha causado sensación rápidamente les voy a mostrar miren ahora la firma lumínica del cupra o de todos los cupra van a ser tres triángulos en las luces saben muy bien eso va a ser un detalle que va a marcar digamos la nueva generación de todos los modelos este auto pues está pensado para las nuevas generaciones así que va a tener muchos elementos diferenciales obviamente también muy deportivos miren por ejemplo estas entradas de aire super clave en este tipo de autos el emblema bueno por ahora la marca cupra propone que el emblema tenga como una iluminación y que salga de la carrocería adelante y atrás vamos a ver si cuando salga producción pues va a tener esa iluminación el frente es supremamente deportivo la verdad muy llamativo con nuevos materiales y acabados ellos le metieron mucho design mucho diseño a este modelo que realmente se ve muy bien hay algo bien importante para contarles es que este auto va a ser 100% eléctrico ya la marca lo anunció para el año 2030 cupra se va a convertir en una marca de vehículos 100% electrificados y el urban pues va a ser uno de ellos que más les puedo mostrar lateralmente miren esos rines de 21 pulgadas no sabemos exactamente cuando salga producción si van a ser de 21 de 2019 pero la verdad es que se ven supremamente bien con mucho design detalles en cobre como lo tiene la marca cupra en todos sus modelos miren los acabados de los pasos de rueda aquí hay un detalle interesante es que es como es un auto 100% eléctrico al yo pasar la mano por este lugar se va a abrir para poder digamos enchufarlo y cargarlo la altura al piso importante es un city car pero ellos quieren proponer una especie de crossover su un detalle también de diseño en este lugar el emblema de cupra y si lo ven lateralmente pues es un es un auto con un corte supremamente deportivo el techo flotante miren esta parte este auto está pensado principalmente para generaciones jóvenes entonces incluso muchas personas que trabajan en videojuegos ayudaron en la construcción de él entonces si ustedes pueden ver el panorámico miren que está como integrado entonces parece que fuera un auto como futurista como si fuera de un videojuego que más les puedo mostrar en este lugar miren se me escapaba mostrarles los espejos que tal el diseño de los espejos se ve muy bien y ustedes ven que no tiene manijas bueno al pasar la mano por este lugar el auto se va a abrir cuando la marca deportiva cupra presentó el concept car de este modelo hace ya un tiempo pues inicialmente pensó en un modelo de tres puertas ahora lo vemos de cinco puertas y aquí en la parte de atrás miren este gran alerón espectacular se ve increíble la verdad se ve muy 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 bien la verdad es que cupra la está rompiendo con sus diseños me encantó también la propuesta de los stops vienen como salen y la parte del diseño se ve increíble miren cómo se ve él o cómo sale el emblema de las 12 entrelazadas de cupra la palabra abajo se ve supremamente bien y por supuesto atrás resalta muchísimo este difusor supremamente deportivo que lo proponen en diferentes materiales vamos a ver cuando ya salga producción con qué colores y con qué materiales pues va a salir este auto también proponen y no sé si lo alcanza a ver en la pantalla unos colores unos visos diferentes que se combinan entre azules y verdes la verdad supremamente llamativos miren él el nombre de urban revela ahora hay algo importante urban revel es el nombre como concepto todavía no sabemos el nombre definitivo que va a tener este auto cuando salga a producción bueno que les parece ahora los invito a ver el interior muy bien ahora estoy al interior del urban revel que la verdad es emocionante pocas personas hemos tenido esta exclusiva de estar sentados en el futuro de la marca deportiva cupra y la verdad es que es emocionante porque el carro es espectacular ustedes no se imaginan de hecho les voy a mostrar algo que me causó mucha atención y la verdad me encantó y es que ustedes pueden ver el tablero que la verdad está muy deportivo muy llamativo muy enfocado a los gamers como les conté anteriormente pero miren al yo oprimir este botón salieron las pantallas no sé si alcanzaron a escuchar el sonido también como si fuera un videojuego y ahí estoy viendo una pantalla en 3d espectacular con los mandos y con la información con el tablero que salió pues supremamente bien la verdad el volante es supremamente deportivo acabados en cobre por supuesto como todos los modelos de cupra miren la pantalla enfocada al conductor eso es algo clave en este modelo que la persona que lo vaya a conducir pues todos los mandos están enfocados al conductor los materiales espectaculares son materiales diseñados y fabricados con elementos reciclados que se ven supremamente bien suaves al tacto realmente yo creo que cupra la ha sacado del estadio con este vehículo y va a pegar muchísimo cuando salga producción en el año 2025 realmente es supremamente cómodo muy deportivo bueno no sé qué más les puedo decir pero sensacional ahora un dato supremamente importante y es el tren motor que va a equipar el nuevo cupra urban rebel ya les había contado que es un auto 100% eléctrico va a tener una batería 58 kilovatios hora eso va a dar más o menos una autonomía de unos 440 kilómetros y para los más digamos puristas o que les encanta la velocidad pues va a tener una aceleración de 6.9 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora la verdad un verdadero bólido en un auto pequeño un auto city car de 4.3 metros de largo espero les ha gustado en exclusiva para ustedes el nuevo cupra urban rebel que veremos en el año 2025 en el mercado como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo